¿Qué es el síndrome de Down? Es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra, o una parte de él. Las células del organismo tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Uno de estos pares determina el sexo de una persona. Los otros 22 se numeran en función de su tamaño decreciente. Las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21 en lugar de 2. La presencia de esta alteración produce en cada persona un efecto variable. Eso sí, una persona con síndrome de Down tendrá algún grado de diversidad intelectual y mostrará algunas características típicas de este síndrome. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de cuidado familiar. Y así mismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.